Me parece que lo levantaron Listo Entremos a... A ver Entremos a escuadra random A ver señoritas Llegó el más más berraco ¿Cómo están? A ver señoritas Nuevamente me presento Llegó el más 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 berraco ¿Cómo están pues preciosas? Bien, bien, todo bien Buenas noches a todas ustedes Decirles que para mí es un placer Estar en este momento En su escuadra Agradecido Les está hablando el mismísimo A ver pues ¿Vamos a jugar o no vamos a jugar? No Vamos a charlar No tuve la gentileza de presentarme Un placer, un gusto Me llamo Pablo Un placer Hola Pablo Placer en mi casa Un placer preciosas Por lo que veo usted Es la señorita Ingrid La señorita Vea dos Ingrid ¿Cómo es esto? No Yo me llamo Malena Ingrid es mi dua Ah, vale Ella me puso el nombre Ah, vale Malena un placer Un placer Ingrid Y un placer Malena ¿Cómo están pues? Bien Permítanme obsequiarles Esta humilde rosita Un placer Un placer señoritas Cuénteme ¿Dónde es John? De mi casa Trollado puto Creo que el estafador resultó estafado Estás a una Ingrid ¿Dónde queda tu casa? Ingrid es de Chile Y yo soy argentina Vale Me parece perfecto Bueno Yo soy de Colombia Por lo que ustedes ya habrán entendido Entonces ¿Nos jugamos una partida Sí o qué? Sí, sí, sí Listo Listo muchachos Entonces Me gustaría presentarles Un pequeño negocio No sé si están interesadas Escuchar un poquito A ver Vea El negocio Se trata de unos polvitos Que ustedes tienen que comercializar Unos polvitos mágicos Que muchas personas necesitan Y ustedes tienen que vendérselos A un precio Muy barático Battle Royale El estilo de la batalla Eh, madre Yo ya vendo Vea que ustedes van a recibir Mucho dinero Mucha guita Mucha platica Para que sepan De viaje Para que sepan Los gustos Se compren Maquillaje Ropa de marca Joyas Buen trabajo Y lo que ustedes quieran Creo que ustedes Están pensando mal Ustedes han escuchado De Herbalife Creo que no estás Entendiendo el mensaje Claro Entonces No sé si ustedes Quisieran ser su propio jefe Para que ustedes Entren Herbalife A vender productos Polvitos Hierbas Listo muchachos Nos vamos a meter plomo Sin miedo al éxito Ya preciosa Seguime pues Que nos vamos a la guerra Te dejo arma Toma Uy te llego El agampi Te lanzaste Toma ¿Cuál quieres? El grande o chiquito Cuercos Cochinos Marranos Cerdos No, no No, no Es mi día de suerte Esa me hace pregunta Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Señor No, no Le hablaba del arma Arma larga O arma corta Te llevas dos de puta Señor Esas teclas Le van a quedar Pigan los dedos Disculpe señorita Lo que pasa Que esta tecla Está un poquito fallada Va a pasar una limpieza Mañana No entiendo Yo sí Es que Sí entendí la referencia Me vengo Patrón Con Pablo Pablo Sí Dígame señorita Que necesitas vos Para que soy bueno ¿Cuántos años tú lees? ¿Cuántos años usted me pone preciosa? No sé 27 Yo digo Unos 23 La edad que yo tengo Señorita Es 24 años Recién cumpliditos Soy un hombre todavía Madurito Uy Ojo Listo Vamos a rellenarlos a tiros Párate duro 5 minutos después Yo tengo 26 26 Malena 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 un placer 26 añitos Todavía estás muy tierna Preciosa Ponle Aquí Aquí Ingrid Tiene 20 20 añitos los está cumpliendo hoy en serio feliz cumpleaños señorita ingrid en tu nombre vamos a matar un par de personas se mamó aquí gente ahora sí me vas a conocer nos cayó la dea con norma vamos a pararnos duro dispara como no puedes al fondo les caemos les caemos y me va el éxito me parece que lo levantaron listo el tecladico como yo ya de frente tumba uno preciosa cielos que macizo dos veces te tumbaron ingrid dos veces te tumbaron ya y 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 Tumado 2 Buenísimo Venga esta, venga El patrón, el más verraco Acaba de ser tumbado Liquidado por el patrón El más, más verraco Correlón Muchísimas gracias, doy clases los jueves No cobro mucho Ve, levantame pues Venite, levantame Me necesita ayuda preciosa Levantame, levantame Listo, agradecido con usted preciosa Se ha ganado una villa a Nueva York Todo pagado Al mejor hotel Ya bueno, puede ir sola, estoy aquí conmigo Listo, pasada de doble Ok Posiciónense verracamente Que estamos en guerra Listo pues Nos vemos hasta la espinal Vamos a matar la pistolita Como los veranos perracos Buenísimo Listo eso Placer muchachos Después de esto Y después de esto Necesito que traen unos polvitos Para que viajen en el aeropuerto Y me transporten Ese polvito a Nueva York Paso a retirarme Con todo el respeto Que se merecen Preciosas Un placer conocerlas Y gracias por jugar Y aceptar jugar con el patrón Bueno Nos vemos guapas Hasta un próximo Encuentro